No puedo No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti Disimulo sonreír, nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabarán hasta que las ejes tú Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Música Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Música Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Música 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 No sé decir adiós a alguien que amo Pero hoy que no me queda otro camino Te dejo un hasta siempre aquí en mi mano Y en tu conciencia pongo mi destino Música No sé cómo le harán toda esa gente Que un día se dieron todo sin medida Y luego sin pensarlo y de repente Música Se niegan por completo en esta vida Música Música El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Y decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote las manos Música El arma con que puedes acabarme Pero si igual del mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio he de llevarme Música Tal vez es un error Música Soy de mi parte Música Música Y decirte que yo no te necesito Música Tal vez estoy poniéndote las manos Música El arma con que puedes acabarme Música Pero si igual del mundo un día nos vamos Música Música Tu amor o tu desprecio he de llevarme Música 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 Ya ves Siempre acabamos Así Solo haciéndonos Sufrir Música Por no evitar discutir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Música Por qué Ya no podemos Hablar Sin una guerra Empezar Empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar Y la queremos ganar Y la queremos ganar A donde vamos a parar Música Con esta hiriente Y absurda actitud Música Demosle paso a la humildad Música Y vamos a la intimidad Música De nuestras almas Música En total plenitud Música ¿A donde vamos a parar? Música Cayendo siempre En el mismo error Música Dándole siempre más valor Música A todo menos al amor Música Que no nos deja Música De nuestro ayer Música Nos cuesta tanto Música Ceder Música Y eso nos duele aprender Música Eso nos duele aprender Música A donde vamos a parar Con esta hiriente y absurda actitud Vemos y le paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que hoy no nos deja separar Dándole siempre más valor Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Sí que era tan diferente cuando estabas tú Sí que era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó, tu espacio de un amor bonito? Hoy resulté ser tan poquito, entre tus hirientes palabras. Estoy, que no me puedo contener, y no comprendo todavía. Si me mentí, o me mentías, vale entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. ¡Gracias! 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 Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste, dejaste mis brazos, un amanecer, ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mi te gustó Inventame y dale como a mi un beso a el A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mi te gustó Inventame y dale como a mi un beso a el A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Y no te gustó Inventame Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Y alarguemos el destino Y alarguemos el destino Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti Por ti Preguntándome Preguntándome ¿Dónde estarás? Miro al cielo Pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Pero tú Ya no estás Qué duro es llorar Llorar Así Qué duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Lo que por mi culpa And keluar de mis Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Serte lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Serte lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 El tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Resististe, tú de mí, olvida que un día me viste, ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado a ti A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Quiero que no te vuelva a ver Llega mi vida y se abre una página nueva En la lucha incesante de la humanidad Cruzco ya entre la oscuridad Y esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi piel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda Esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en silencio Es ganar en la vida el amor con voluntad Yo aprendí a callar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda Esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda Esa dicha puede lograr Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Rementando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Y mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Yo te llevo tanto mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro. Gracias por ver el video. 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 El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Piénsalo bien, si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré Y sin rencor Tienes en mi, tu libertad es lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor ¿Qué me espera? Y cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me espera? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor ¡Gracias! 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 De este frío sinclemencias De luchar por tu indulgencia De perder, siempre perder Sabes también que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso y dime aquí ¿O soy o fui? ¿Qué me espera? Y cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me espera? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor ¿Qué me espera? Y cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me espera? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor ¡Suscríbete al canal! Se quedaron dormidas Se quedaron dormidas En mi piel tus caricias Y dormidos tus besos Aquí en mi boca Aquí en mi boca Yo lo sigo arrullando Y descanto ilusiones Para que no despiertes Y me abandones Y me abandones Tú Debes estar allá Donde añorabas Y Con la promesa De un mejor porvenir Con la conciencia De saberme Resignado al fin Más está aquí conmigo Tu mirada es la mía Y en mi pecho el sonido De tu alegría De tu alegría Más está aquí conmigo Con la conciencia Con la conciencia Con la conciencia De saberme Resignado al fin Más está aquí conmigo Tu mirada es la mía Y en mi pecho el sonido De tu alegría De tu alegría Nunca te fuiste Del alma mía Y en tu mirada Verás la mía En tu mirada Verás la mía Con la conciencia De tu alegría No te fuiste De tu alegría Número al fin Del alma mía De tu alegría Y en tu mirada De tu alegría Gracias.